¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos. Bienvenidos a este programa. Una semana más. Blog de Actualidad abre sus páginas para hablar de actualidad. Hoy lo vamos a hacer desde varios frentes de seguridad ciudadana, de política, hablaremos hasta de fiestas. Está con nosotros, nuestro invitado de hoy es José Miguel Sabal, subdelegado del Gobierno en Alicante. José Miguel Sabal, ¿qué tal? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Un placer estar de nuevo contigo. En la segunda parte del programa se van a incorporar dos contertulios, los que nos siguen. Ya saben que después repreguntamos y movemos el formato a una tertulia. Hoy están Fernando Llopis y Pedro Noño de la Rosa. ¿Qué tal? Bienvenidos a los dos. Encantado de estar aquí en Blog de Actualidad con toda la gente de TV. Y el subdelegado del Gobierno, que yo decía, tiene muchos frentes abiertos porque son muchos, pero quizá el principal, o no sé, es uno de los principales, es la seguridad en la provincia de Alicante. Bueno, las carreteras que también le han tenido preocupado durante este pasado fin de semana por eso de las nevadas y el hielo y demás, y la seguridad en definitiva de todos. Y yo le quería preguntar, quería empezar hablando un poco de eso, porque estamos, no sé, si se producen muchos episodios de detenidos en nuestra provincia, asesinatos, broncas, peleas, que han terminado en las portadas de los medios de comunicación estos días, que nos tienen bastante preocupados. Bueno, vamos a ver, yo lo primero que quiero decir respecto de esta cuestión es que tenemos la suerte de vivir en una provincia muy segura, muy segura, y por lo tanto, trasladar conceptos de seguridad y de tranquilidad a la gente. Pero, al mismo tiempo, es cierto que vivimos en una provincia muy rica en todo, muy heterogénea, y por lo tanto, con mucha gente que se mueve desde todos los puntos de vista. Yo lo que quiero decirte es que tenemos la gran suerte de tener unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado extraordinariamente muy profesionales. Contamos con una guardia civil con más de 2.400 efectivos que barren toda la provincia en sus distintos territorios. A las ocho ciudades de población más importantes lo hace la Policía Nacional. Contamos con elementos de inteligencia de mucha solidez, con aspectos e intervenciones concretas, específicas en estos dos cuerpos que le acabo de comentar. Y efectivamente, pues en alguna ocasión que otra, bastaría una sola para lamentarlo, pues se viven episodios bien de hurtos, bien de robos, en algunos casos concretos, pues, episodios como tuvimos recientemente en la ciudad de Alicante con el niño este que asesinó a su hermano. Pero yo quiero trasladar fundamentalmente ese concepto. Es una provincia tranquila. Nosotros estamos haciendo, y este es un delegado lo que le corresponde. Yo no tengo semanas que no me encuentre y no vaya directamente a juntas de seguridad en los distintos municipios. Y también aprovecharía este momento para decir que aquello que durante mucho tiempo preocupó, desgraciadamente, con los atentados de Barcelona y Cambrils, y continúa preocupando, el gobierno, como saben, está en alerta prácticamente máxima, pues también trasladar, que estamos muy pendientes de todas las circunstancias, que no se mueve absolutamente nada que genere ningún tipo de alarma. Y bueno, quiero también acabar diciendo que quiero felicitar y trasladar desde aquí un abrazo muy fuerte a esta Policía Nacional, a esta Policía, a esta Guardia Civil, a todos los hombres y mujeres que cada día están haciendo con desvelo un trabajo extraordinario. Pues como lo ha nombrado, vamos a ver esta pieza que hemos preparado sobre precisamente ese desgraciado suceso ocurrido en Alicante. Un niño de 14 años mató a su hermano de 19 años. Vamos a recopilar la información y analizamos esta situación. Un chico de 14 años ha matado a su hermano de 19. Solamente eso. Ha sido unos vecinos de la de mi casa, pues dos hermanos, dos hermanos que según han dicho que se han enfadado, se han peleado y el otro le ha pegado una puñalada. Yo pasaba por ahí, iba a comprar y ha bajado un niño, estaba el niño llorando, que había apuñalado su primo a otro primo. Y me ha acercado, ha cogido al niño, dándole mismo, porque ha venido las policías, se han subido y han dejado al niño ahí y solo ahí llorando, ningún policía ni nada con el niño. Los hermanos se han peleado y se ve que uno le ha pegado una bajaza a otro, pero no sé más. La policía sigue investigando el detonante del trágico suceso ocurrido en Alicante, en el barrio de la Florida. Un chico de 14 años ha matado a su hermano de 19, asestándole una puñalada con un cuchillo a la altura del corazón. Esto no es una zona conflictiva, ni mucho menos. Es que no sé quién son, a lo mejor sí, de vista, vivo aquí 39 años, pero no. Ahora me están diciendo que ha sido una riña por el perro, yo lo bajo, tú no lo bajas, yo sí y tal. Ya no sé más nada. A uno sí, al mayor no. El mayor lo he visto poco. ¿Pero el pequeño? Sí. El pequeño es que estaba normalmente con su abuela y iba al colegio y iba con mi nieto también. Creo que son los hijos de una compañera mía del colegio, por lo que me han dicho, pero vamos, que no suele haber, nunca ha pasado nada de esto por aquí, desde luego. Físicamente ahora no los tengo en imagen, igual los he visto, pero no te puedo decir son estas personas porque no... Sí, de pasada, al chiquillo lo he visto porque pasaba por aquí con el abuelo, pero nada. Si es que las familias son súper educados y todo, que no sé cómo ha podido pasar esto. Los chiquillos van a un colegio privado y todo, y es que no estamos pensando de lo que... porque ha sido y estamos súper nerviosos porque es que son buenos vecinos. Todo apunta a una pelea entre hermanos. Según fuentes presenciales, el menor detenido ha confesado a la policía que había mantenido una fuerte discusión con su hermano mayor y le había clavado un cuchillo de cocina. Y nada, han subido y luego ha bajado el niño que le ha apuñalado en pijama. Y nada, y el chiquillo nervioso que se había peleado, que le había pegado el mayor y por eso le había apuñalado. Una vecina ha alertado a la Policía Nacional, quienes al llegar han detenido al menor que salía corriendo del portal donde han ocurrido los hechos. Subdelgado, ¿cómo digerimos este episodio? Bueno, pues es un episodio extraordinariamente lamentable, que no obedece a parámetros de otro tipo de delincuencia. Quizá eso lo haga tan o más lamentable, está en el seno familiar, imposible de ver, de observar, donde se dio de poder actuar previamente. Y yo como subdelegado lo único que tengo que añadir y decir aquí es dejar a los profesionales, a la investigación que se produzca en los cauces normales. Acabamos de asistir a distintas declaraciones de vecinos. Me quedo con que una decía, igual que comentaba yo, esta es una zona muy segura, como ha podido ocurrir en el seno de una casa. Y como hemos visto, cada conciudadano decía una cosa distinta, que si primos, que si ha sido esto, una discusión. Bueno, yo lo que tengo que decir es que aquí dirá a quien corresponda. Lógicamente, el supuesto autor está detenido y retenido. Vamos a esperar a ver la investigación, que es lo que acaba indicando y diciendo. Y cuando acabe todo, pues será el momento oportuno, si se requiere de este subdelegado, estar encantado de hacer las conclusiones oportunas. Ya no solamente en este caso, pero en general. Y usted que está en contacto diariamente con los cuerpos de seguridad del Estado y hablará de sucesos de esta índole, me imagino que mucho más a menudo que cualquiera de nosotros. ¿Esto se debe a que los tiempos traen más violencia o que hay...? A ver, los datos objetivos, lo que nos dicen es que, aunque pueda parecer lo contrario, es que en estos últimos años el índice de violencia ha bajado de manera clara. La provincia de Alicante está muy por debajo de la media nacional y dentro del ámbito de la Comunidad Valenciana la más baja. En el índice de delincuencia estamos aproximadamente en un 36 por mil. ¿De acuerdo? Hay casos efectivamente muy llamativos. Junto con esto, o tan importante o más que esto, la eficacia, es decir, la eficacia en la investigación, la eficacia en la detención de cualquier tipo de delito, absolutamente todos ellos, ha subido de manera muy significativa. Y, por lo tanto, gracias a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, se ha puesto a disposición judicial y, por lo tanto, retirado de la sociedad aquellas conductas que no eran adecuadas. Hacer, digamos, un análisis global de por qué motivos nos puede dar la impresión de que la delincuencia ha subido o, con independencia, que no haya subido, porque los datos objetivamente lo indican, como le acabo de decir, pues efectivamente hay muchísimas. Lo digo por los episodios de violencia de género que hemos subido también. Episodios de violencia de género, efectivamente, de hurtos, de todo tipo, de civismo. Y nos hemos quedado también perplejos en algunos episodios de pederastas que se han detenido en la provincia de Alicante hace escasos días. De escasos días, una gran labor coordinada, como saben, desde los servicios centrales de inteligencia desde Madrid. Y, bueno, pues nuestros cuerpos especiales han estado en plena colaboración con las indicaciones dadas desde allí. Y hemos resuelto de manera, en el sentido que le decía, de una gran eficacia, pues eliminado, en este caso, nuestra provincia, a cinco personajes de conductas, efectivamente, pues muy pueriles, criticables, y que tienen que desaparecer. Claro, yo no sé desde dónde se hace el análisis, y ya, como un humilde periodista, yo pregunto esto de que no sé si las nuevas formas de comunicación dan una sensación de impunidad y los cuerpos de seguridad del Estado, que me consta que están muy preparados, tienen que estar constantemente buscando nuevas formas de... Todos los días lo están haciendo, todos los días se están formando, todos los días estamos colaborando, todas las semanas, como decía, tenemos sesiones, reuniones, los altos mandos preparando las cuestiones, cada 15 días este subdelegado se reúne con la inteligencia que opera en nuestra provincia, no paran absolutamente ni un minuto. Bueno, pues vamos a seguir hablando de seguridad. Yo quería enlazar también este asunto, porque cuando hemos salido precisamente a la calle a ver estas cosas, ha coincidido con unos días en los que estamos en pleno debate sobre la prisión permanente revisable, y quisimos también preguntar sobre este asunto. Vamos a escuchar lo que decían los vecinos de Alicante a este respecto. El que la haya hecho, que la pague, así de claro, que cumpla el tiempo que me la han metido. El que la haga, que la pague, así de claro. No, yo creo que no, porque no creo que sea una solución. Hay otro tipo de soluciones de otra índole, que no es meter a un tío a la cárcel ahí de por vida. Sí, yo creo que es una buena opción, yo creo que sí. Siempre que paguen los que hacen mal y daño a los demás, pues por supuesto deben de pagar. Bueno, es una pequeña muestra de cuando salimos a la calle, algunos de acuerdo, otros en contra. Estamos en pleno debate precisamente en eso, y cuando se dan, hemos abierto hablando de casos estremecedores, de violencia máxima, pues nos planteamos eso, ¿no? ¿Cómo ve la situación? ¿Cómo ve el debate? Vamos a ver, el debate, ahora te comento cómo lo veo. Bueno, yo lo que sí que te digo es que el gobierno de España tuvo muy claro hace tiempo, y así lo plasmó en el Código Penal, cómo deben ser contemplados algunos delitos de una especial gravedad y qué atención deben tener. Yo creo que el gobierno en primer lugar, y en su conjunto el legislador, tiene que colaborar con la justicia para poder tener soluciones mucho más eficaces, pero ya no sólo porque lo demande en una gran mayoría la sociedad, sino porque realmente es de justicia, es eficaz, y es lo que están haciendo, digamos, la gran mayoría de los países serios, de las democracias más modernas y más consolidadas de nuestro entorno. Y por lo tanto, la sociedad no se merece, no se merece, que ante una situación jurídica garantista, que yo aplaudo y apoyo también, como es la nuestra, que en muchas ocasiones la sociedad critica, y yo la voy a respetar siempre, y cómo es posible... Un sistema basado en la reinserción... No, pero ya no sólo en la reinserción, sino antes, cómo es posible que la Guardia Civil o la Policía Nacional haya detenido a este señor, se haya puesto a disposición judicial, y ese señor, como ha entrado, ha salido, pues porque afortunadamente tenemos un sistema garantista, una democracia, un Estado de Derecho, y es a ese juez al que le compete tomar esas decisiones, pero en base a unas leyes, a un instrumento legal que el legislador ha colocado a su disposición. Y por supuesto, el Gobierno de España, y personalmente este subdelegado, tiene muy claro que algunos crímenes atroces no pueden, por algunas reinserciones o acreditación de buena conducta a los 5, a los 6, a los 10, a los 15 años, estar en la calle. El tipo de condena al cual estamos aludiendo no significa que sea una cadena perpetua, ni significa que no tengan las reinserciones que tengan que tener, sino que llama la atención, previa a la decisión parcial, en este caso, del juez, atendiendo al aspecto jurídico, a que se tengan que dar unas pautas determinadas en unos hitos y en unos momentos en que aquello se pueda revisar. Y yo creo que esto, en este tipo de delitos que desgraciadamente se han vivido, no el que estamos hablando del hermano de Alicante, que haya podido o no podido, ya acabará la investigación y veremos, sino a todos los que sabemos nos podríamos referir de terrorismo, de especiales crímenes, de violencias de género, de matar a sus propios hijos, etc. Sí, genocidios, de lesa humanidad... Estos y de otro tipo, pues lógicamente no pueden ser valorados ni estar dentro de criterios como algunos de carácter económico, de hurtos o de cualquier otra cuestión en este sentido. Y entiendo que la reacción de la sociedad vea, observe, analice, critique y tenga esa expresión de el que la haga, la pague. Entre esa expresión del que la haga, la pague, a ponernos en una situación distinta de lo que sucede hoy, creo que hay un término intermedio, un término equilibrado, un término de responsabilidad del legislador, que ayuda a que su justicia sea mejor y que efectivamente, en la medida de lo posible, pues vaya al compás de esa demanda de una sociedad que no permite ese tipo de... Que no tolera ese tipo de... Usted está en esa posición ahora mismo de que cuando han pasado este tipo de... de crímenes o crímenes de violencia de género que han ocurrido también, pues es cuando se escuchan precisamente ese tipo de expresiones. Sin duda le podría contar y detallar la estadística brutal de cuántos han salido y no han vuelto a hacer. Quiero ir pasando de tema a tema, buscando nexos como fichas de un puzzle para ir encajando y entre ellos, bueno, estamos hablando de la policía y quiero ir hablando de otros asuntos, pero voy a preguntar también por esa reivindicación que precisamente están haciendo los cuerpos de seguridad sobre la equiparación salarial con las policías autonómicas que también le toca a usted de cerca. Sí, una reivindicación muy justa. Una de las gratitudes que el comportamiento desleal del presidente, expresidente Puigdemont ha hecho en este país, pues va a permitir que todos en su conjunto pierdan, digamos, los complejos, ¿verdad?, de apostar por lo que se debe de apostar y creo que este país que ha sufrido una crisis económica brutal, que todos los funcionarios han notado de un modo u otro estos ajustes de estos esfuerzos que se le han permitido para que el país pueda salir como está saliendo de esa crisis económica, pues creo que el conjunto de esas dos cuestiones va a permitir, como el gobierno ya se ha comprometido, de manera rigurosa, es decir, no diciendo lo que aquello no vas a poder cumplir, sino en base aproximadamente a un trienio, si tenemos la suerte de poder aprobar los próximos presupuestos generales del Estado y los que vengan, pues de equiparar efectivamente como se merecen, entre otras cosas, el salario respecto a otros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado español, como lo es, entre otros, los mozos de escuadra en Cataluña. El pasado viernes estuvo Rajoy en el aeropuerto de Alicante, dijo muchas cosas además muy concentradas en su discurso, vamos a escuchar algunas de ellas y pasamos a hablar de infraestructuras, y de la provincia de Alicante en particular. Para el gobierno la importancia estratégica de la ALTED es clara, para el periodo 2017-2021 la inversión total prevista es de 70 millones de euros y en abril está prevista la finalización de las actuaciones de adecuación de la plataforma del nuevo área terminal. Estamos, según dice aquí, en el quinto aeropuerto en mayor tráfico de nuestro país, pero el señor presidente de la Generalitat ha dicho que es el cuarto, y si él lo dice, pues yo también lo digo, en el cuarto aeropuerto con mayor tráfico de nuestro país. Y es imprescindible que se mantenga bien conectado, y por eso vamos a mejorar su intermodalidad y la oferta de transportes también para viajeros y para sus trabajadores. En el plan de cercanías de la Comunidad Valenciana, hemos planteado la ejecución de una nueva conexión de este aeropuerto como una primera fase de la variante de Torrellano, que lo conectará con núcleos de población importantes como Alicante, Elche, Cayosa de Segura, Orihuela o Murcia. La inversión es de 85 millones de euros y en tres meses remitiremos el estudio al Ministerio de Medio Ambiente para su tramitación. Vamos a estar vigilantes de todas estas promesas que ha hecho Rajoy en el aeropuerto de Alicante, que necesitamos todas esas conexiones, ¿no? Y harán ustedes muy bien. Yo le puedo garantizar que hace varios meses que venimos trabajando, entre otras, en este anuncio que el presidente del Gobierno dijo. Si me permites, quiero trasladar que fue para mí un verdadero honor y privilegio poder preparar, es la primera experiencia que he tenido desde que soy subdelegado, de preparar la visita de nuestro presidente del Gobierno. Estas infraestructuras, como cualquier otra cuestión que el presidente Rajoy anuncia, siempre son ciertas, usted recordará tantas críticas, algunas de ellas muy razonadas, de que, bueno, el presidente del Gobierno podría decir más, debería comunicar más. El presidente del Gobierno, yo creo que tiene la virtud de comunicar aquello que sabe que va a cumplir y va a hacer. Y, por lo tanto, nuestro aeropuerto, desde hace tanto tiempo, esta necesidad tendría que estar cubierta, va a tener una conexión con ferrocarril. Esta, de Torrellano, que acaba de mencionar, sé que en corto plazo tendrá conexiones también hacia el norte con otras vertientes. Junto a esa conexión ferroviaria, perdón, se va a sumar la de carretera, que no es menos importante en el acceso. Y, como también comentó a continuación, también la veremos muy pronto, pues el ensanche en varios carriles, en distintos tramos, fundamentalmente, pues entre la ciudad de Elche y Murcia, que va a significar una inversión de 588 millones de euros, si no recuerdo mal cómo hablábamos, y va a significar que haya una conexión, una seguridad, una generación de riqueza, permitir todo esto. Y a esto habría que añadir, si usted me permite, toda la conexión con el corredor mediterráneo, que hoy sí, y con este presidente, es una realidad. Vimos una buena sintonía con Rajoy y Chimo Puig. Vamos a escuchar lo que dijo Chimo Puig, también en su intervención. Y concluyo, presidente, deseando que entre todos pasemos de las palabras a los hechos, que lo hagamos juntos, recuperando el valor del acuerdo entre administraciones, en dos materias fundamentales, las infraestructuras, con un diseño racional acordado que nos aleje de este nivel de infrainversión baja, en continuidad, y, en segundo lugar, desatascando la aprobación del modelo de financiación. Y, en este sentido, quiero resaltar que veo positivas las últimas declaraciones del Ministerio de Hacienda abriendo la puerta a la compensación por la infrafinanciación y mostrándose claramente decidido a abordar, en términos inmediatos, esta cuestión. Hemos de trabajar por potenciar la credibilidad y la cooperación entre las administraciones públicas. Es lo que nos piden los ciudadanos y lo deseable para cualquier sociedad avanzada. Gracias, señor presidente, por su presencia en Alicante, en pocas semanas de la segunda vez en la Comunidad Valenciana. Abandonó el tono crítico habitual Chimo Puig para agradecerle la visita por segunda vez a la Comunidad Valenciana en poco tiempo al presidente Rajoy y también la compensación anunciada por el Gobierno con la Comunidad Valenciana. Bueno, yo creo que, como no puede ser de otra manera, el presidente de la Generalitat tuvo un tono adecuado, al igual que recibió del propio presidente del Gobierno. Pero, no obstante, aunque usted dice, o tú dices, perdona, Andrés, que fue muy adecuado el tono, a mí sí me gustaría entrar un poco en el fondo de las reivindicaciones. Yo creo que ya va bien que el presidente de la Generalitat y fundamentalmente su partido, el Partido Socialista, reconozca que la Comunidad Valenciana durante mucho tiempo ha tenido situaciones de estrés de un plan de financiación que abordó y aprobó precisamente el Gobierno Socialista de España en aquel acuerdo famoso con los que hoy se encuentran fugados en Bruselas. ¿Verdad? Bueno, el Partido Popular, estando en el Gobierno de la Comunidad Valenciana, reivindicó para esta tierra una mejor financiación. Hoy, Isabel Bonich, presidenta del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, continúa reclamando una mejor financiación. Y el presidente Rajoy, como antes aludía, se compromete en el momento que puede a abordar esa mejora de la financiación. En el momento de crisis absoluto, el presidente del Gobierno de España, o presidente Rajoy, es a la cabeza. Lo que ha hecho ha sido permitir que esta comunidad no pague intereses por su deuda, que esta comunidad, la Valenciana, desde que gobierna Chimo Puig, cuente con 3.500 millones de euros más en lo que va de legislatura de lo que tuvo el Gobierno anterior al Gobierno del tripartito actual, que todos los empresarios y proveedores hayan cobrado de aquello que la Comunidad Valenciana se ha comprometido, cuestión que no ocurría antes, todo eso ha sucedido. Y la última inyección, como saben, de 800 millones de euros para esta comunidad. Cifras todas estas que esta comunidad se merece y más. Y yo también reivindico, junto con la presidenta Isabel Bonich, el presidente Pepe Ciscar, una mejor financiación para mi tierra, porque es merecida y tiene que ser así. Este es el momento de abordarla, este es el momento en que la macroeconomía está funcionando, este es el momento en que estamos saliendo de la crisis económica, es un momento en que este crecimiento y esta salida aún no ha llegado a todos los bolsillos y familias que tiene que llegar, y la mejora de financiación tiene que ir, si tienes gobiernos responsables, en permitir también que llegue a esas familias y se genere trabajo si utilizas bien esa mayor financiación. Yo espero y deseo y quiero confiar que, entre otros, el presidente Puig, pues invite al rigor y a la altura política, al Partido Socialista, para que sea capaz de sentarse con el gobierno de España y con el Partido Popular y diseñar con parámetros objetivos el plan de financiación que se merece, primero con la visión de toda España, de todo el país, y luego con las concreciones, especificidades que cada territorio tiene. Y, por lo tanto, yo sí quiero entrar en este aspecto del recurso reivindicativo, como también hizo el del agua, e invitarle al señor presidente Chimo Puig, pues que estaría bien que también la Generalitat, por realizar algún embalse que otro, y se permitiera que las aguas que nos dedicamos a reutilizar y a desalar desde políticas e inversiones del gobierno, pues se pudieran embalsar en algún sitio y ser utilizadas por los agricultores. El tema del agua también es un asunto importante que nos preocupa mucho en la provincia de Alicante. Fundamental. ¿Estamos ahí con las desalinizadoras o con las posibilidades de los trasvases? Que no sé si se puede abrir esa puerta o no se puede abrir esa puerta de los trasvases. Estamos en todas. En la primera, insisto otra vez, el rigor, un pacto del agua. Nadie entendería, ni en Francia, ni en el Reino Unido, ni en Estados Unidos, que sus partidos políticos fundamentales no fueran capaces de ponerse de acuerdo con esto. Y que el agua fuera una cuestión de debate político, de bajísimo nivel. En ningún sitio esto se entendería. ¿Qué ha hecho el gobierno? Decreto de sequía. Ayudar a los agricultores. Porque no la hay, no llueve, no la hay. Decreto de sequía. ¿Qué hace el gobierno y qué está haciendo en estos momentos? Inversiones importantes de muchos millones de euros para posibilitar incrementar el rendimiento y la eficacia en generación de agua de las desaladoras. ¿Qué dice el gobierno y qué dice el Partido Popular? No rehusamos en absoluto a la política de trasvases que tiene que haber en este país. El poder llevar agua de donde está a Dandonellega. Y además, ¿qué decimos? Que esto se haga con el acuerdo también de los regantes. Que los regantes tengan capacidad. Que el legislador le dé la capacidad al regante de poder comprar y vender agua a aquel que la necesita y que aquel que la cede tenga, por supuesto, su recompensa, su retorno. Y vuelvo a decir lo mismo. Igual que hablaría de la educación, hablo del agua y de la financiación. Es fundamental que estos dos partidos, que por otros lugares nos dicen los partidos viejos, quiero decir, estos partidos que han posibilitado la generación de un país moderno, que en sólo 40 años, este país, como decía algún político o partido socialista, no lo conoce ni la madre que lo parió, pues tengan la altura de miras y se sienten para, entre otras cosas, dibujar, simplemente dibujar y trazar esa solución que todos los ciudadanos están esperando. En la segunda parte, y con el permiso de los contertulios que también van a entrar a participar, pues le preguntaré también por su partido y por ese aumento de Ciudadanos, del partido que lleva, por cierto, el color que usted ha traído la corbata hoy. Ha sido adrede. Y también, bueno, hablaremos de la Semana Santa al final del programa, que es usted pregonero de la Semana Santa de Alicante 2018. Vamos a hacer una pequeña pausa, volvemos de inmediato con Pedro Niño de la Rosa y con Fernando Llopis. Acuayet les ofrece dispensadores de agua mineral, el sistema más económico y más cómodo para disponer de agua fresca o del tiempo, en casa o en el trabajo. Disfruta ahora de tres meses gratis con el servicio de agua a domicilio para empresas y hogares. Llama ahora al 902-570629 y consigue tu dispensador de agua gratis durante tres meses. Agua para tu domicilio y para tu empresa, sana, saludable y con el cómodo dispensador de agua de Acuayet. En Blog de Actualidad, todo a tu alcance. En Blog de Actualidad, todo a tu empresa, sana, saludable y con el cómodo dispensador de agua de Acuayet. En nuestro programa de hoy el invitado es José Miguel Sabal, subdelegado del Gobierno de la provincia de Alicante, representante del Gobierno central aquí en la provincia de Alicante. Con él estamos charlando en la primera parte en una entrevista más cara a cara y ahora ya sí que se incorpora en Pedro Niño de la Rosa y Fernando Llopis, que me imagino que habrán preparado ahí un montón de preguntas. Alguna nota. Alguna duda. Pero el señor subdelegado del Gobierno hablaba y se le ha llamado a la boca y me parece muy bien, que es el solidario con su gente o con la gente a la que él manda, como es la policía, la Guardia Civil y los cuerpos de seguridad del Estado. Sin embargo, esa eficacia, esa eficiencia parece que se queda en entredicho ante un caso tan mediático y tan nacional como el de Carmen Martínez, esposa de Vicente Sala, que hemos salido en todas las televisiones nacionales y extranjeras por aquello de la mujer de un banquero y a día de hoy uno entró en la cárcel, luego salió. ¿Dónde está la eficacia de las fuerzas de seguridad del Estado o es que no es tanta? Vamos a ver. La eficacia le puedo asegurar que es la que yo le acabo de decir con temas, con estadísticas reales. Usted me alude, lamentablemente, a un tema concreto que además, como usted sabe, tenía el honor de conocer, como tantos otros alicantinos, a esta familia. Efectivamente, el tema aún no se ha resuelto y, por lo tanto, mi comentario no puede ser otro que al que aludía antes respecto del niño. Yo lo que pido es confianza en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Se está investigando, eso es lo que tiene que saber la sociedad, que todos los días, todas las noches... Sí, pero seguro, se está investigando, verdaderos profesionales, y hay momentos, efectivamente, en muchos casos, no solo que usted alude, sino en muchos otros, donde las cuestiones entran en mayores dificultades, que simplemente lo que hacen es dilatar el tiempo y entiendo que la sociedad, que todo el mundo, yo también como subdelegado, pues nos gustaría tener inmediatamente la respuesta, inmediatamente el responsable, etc. Pero yo lo que le puedo garantizar, de este caso en concreto, que alude, como a todos en general, es que estamos en buenas manos, que se está investigando, que se está trabajando, y se verá con toda seguridad una solución en el momento adecuado. Esa eficacia es la suficiente para un... unos dicen coladero, otros dicen posible puerta, haga usted la lectura que quiera. Somos la comunicación con Orán, todo el mundo sabemos que en Argel hay mucho integrista, y que podría ser una puerta de paso, digamos que más amplia hacia Europa, ¿no? ¿Está suficientemente vigilado el puerto de Alicante? El puerto de Alicante está suficientemente vigilado, muy bien vigilado, por todos los cuerpos, y además, recientemente, como estoy seguro que usted sabe, se ha incorporado otro cuerpo en la ciudad de Alicante, un cuerpo especial de delitos de carácter económico, de tráfico, de drogas, etc., etc., y bueno, se está notando mucho la presencia. Hicimos un gran esfuerzo en instalaciones, en colocarlos, será cuestión de días donde vamos a hacer una presentación del mismo con su máximo responsable desde Madrid, y lo que sí que le digo es que a diario, a diario, como tantas veces lo han dicho los distintos medios de comunicación, unas veces han sido joyas, otras veces han sido tráfico de tabaco, otras veces han sido personas que se han, digamos, puesto a disposición porque ha habido algún problema, tenga usted la plena seguridad que el puerto de Alicante está perfectamente controlado y vigilado. Por todos los frentes, ¿no? Porque el otro día en la estación de autobuses, cuatro mil ciento y pico cajetillas de tabaco, y van ocultas en unas maletas. Esto es. Fernando. Y algunos que no han aparecido en los medios de comunicación, que yo le podría dar el dato de una cifra de cerca de cuatrocientos mil. ¿Cuatrocientos mil qué? Y cerca del mismo sitio donde aparecieron, teléfonos móviles. El tráfico de la segunda mano allí es terrible, en esa zona de la estación de autobuses. A mí me gustaría, y dado tenemos el lujo de contar a, ahora mismo, un ingeniero de caminos como... Puertos y canales. Exactamente. Y encima, además, con experiencia en agricultura, que también lo tienes, de otra forma... Esa la tiene en las manos. Sí, no, pero se le nota, además, se le nota muchísimo. Además, es un hobby que, conociendo a José Miguel, sé que le gusta, ¿no? A mí una de las cosas que siempre me ha preocupado es un poquito el tema de la gestión del agua. Tú lo has comentado muy bien. Pero quizá como alicantino, como alicantino, sí que estamos ya un poco cansados ya de que tanto el Partido Socialista, fundamentalmente, como el Partido Popular, no hayan resuelto las cosas, ¿no? Yo me parece muy bien que el señor Rajoy haya prometido la solución a nuestros problemas. Y la solución muchas veces no es el agua desalada, porque también sabes que hay muchos cultivos que el agua desalada no la soporta, que tiene que ser agua proveniente de trasvase. Y quizá, y es la pregunta que yo te hago, que quizá sea esa falta de... O que somos demasiado considerados con el resto de España, o que somos poco reivindicativos, al final, casi siempre, la provincia de Alicante es la pagana de muchos de los castigos de los gobiernos centrales, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, ¿no? Es decir, el tema del agua, se trasvasa mucha más agua a Portugal de la que se nos niega a nosotros, el trasvase de Tajo Segura, por ejemplo. Por supuesto que el Ebro, que curiosamente, el trasvase del Ebro fue cancelado por la responsable de agua del Partido Socialista, que se fue la señora Narbona, que el Partido Popular no ha reivindicado. Y me gustaría saber si se va a actuar con fechas en este sentido. Y también, por supuesto, estas cosas que ha prometido el señor Rajoy, que cuándo tendremos esa conexión ferroviaria con el aeropuerto de Alicante, que también, yo no sé si sea el cuarto o el quinto, quizá es uno de los estandartes que tenemos en la provincia de Alicante, y cada vez más utilizado, y ese aeropuerto de Alicante nos va a dar muchísima riqueza, muchísima riqueza a toda la provincia, no solamente a Alicante o a Elche, ¿no? También tenéis que haber dicho que el aeropuerto no se llama de la Altec, se llama de Alicante-Elche, que quizá no lo sabía. Bueno, había un alcalde de Elche que ponía al aeropuerto de la Altec, y entonces lo buscaban en la informática en todos los aeropuertos del mundo y nunca lo encontraban con la Altec. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo cree usted, o sea, más que de las promesas, porque una promesa, cuando te quedan una pelada para ser presidente del gobierno muchas veces, no deja de ser una promesa, entonces, usted tiene que saber cuándo va a estar esa variante incluida en los presupuestos del gobierno. Es decir, ¿cuándo podremos coger el tren para ir al aeropuerto, o al revés del aeropuerto, volver a Alicante en tren y después enlazar con otras conexiones, Vamos a ver, eso de la pelada, ¿verdad? Yo creo que es muy probable que a muchos se les caiga el pelo antes de ver que haya dejado la presidencia del gobierno el señor Rajoy. Aludías a mi formación de ingeniero de caminos, compañero tuyo en la universidad, tú como ingeniero informático y yo como ingeniero de caminos, efectivamente, conozco, no solo conozco la agricultura, la he vivido, estas manos, entre otras cosas, han cogido muchos nísperos, muchos limones y muchas azadas, de lo cual estoy muy orgulloso. Yo vuelvo a decirte lo mismo, Fernando, el presidente y este partido, más que anunciarlas, que a veces tenemos ese defecto, las hacemos y a veces parece que las cosas son de manera distinta. Tú y yo somos universitarios. Si le preguntases a la gente de Alicante, a la ciudad en general, quién ha hecho las dos universidades de nuestra provincia, estoy seguro que el 80% te diría el Partido Socialista, otros de manera más genérica, te dirían la izquierda. Ninguna de las dos universidades públicas que goza y que tiene de gran prestigio la provincia de Alicante han sido aprobadas, impulsadas ni desarrolladas por ningún partido de izquierdas. Fue la UCD y mi amigo Adolfo Suárez, con lo cual sabes que tuve la oportunidad de hacer política que no es muy cerca la que creó y aprobó la Universidad de Alicante y fue el gobierno del Partido Popular quien aprobó y creó la Universidad Miguel Hernández. Y en eso mismo te tengo que decir que fue el Partido Popular quien aprobó después de un gran esfuerzo de todo tipo de acuerdo y consenso el Plan Hidrológico Nacional. Pero vino el partido del señor Puig que reivindica el tema del agua y se lo cargó de un plumazo en un decreto. Eso totalmente así es. Claro. Y luego vinieron los complejos y luego vinieron eso que llaman algunos partidos como fundamentalmente Podemos de aquellos que tienen los acuerdos y Partido Socialista y Partido Popular lo que han hecho ha sido cogerse con la muleta de aquel nacionalismo catalán para poder gobernar de aquel nacionalismo leal con el Estado para poder gobernar no con este desleal. Y fue el Partido Socialista quien de manera desleal se alió con aquel pacto de aquellos nacionalistas y le negaron el agua a esta tierra. Y después volver a montar todos esos consensos sobre todo en una crisis económica pero fundamentalmente en una crisis de falta de agua que es objetivo prácticamente en el todo el territorio es muy complicado. Y ha tenido que hacer el gobierno de España desde la soledad el decreto de sequía y ha tenido que hacer las inversiones que ha tenido que hacer y ha tenido que permitir que allí donde se ha querido y se ha necesitado regar tenga que regar. Y estoy de acuerdo con usted técnicamente que efectivamente el agua desalada no la desalada de la reutilización de la depuradora que es así la de la desaladora del plan Narbona que efectivamente se lo cargó de manera irresponsable y desleal con esta tierra como usted acaba de afirmar no es la mejor agua pero cuando no tienes otra tienes que utilizar esa. Y el gobierno no es que quiera utilizar esa sino que genera esa para ofrecer más abastecimiento que es lo prioritario y permitir que se consuma y el gobierno además que hace le dice el agricultor que cuando no tiene más remedio que utilizar la desalada la subvenciona a unos costes muy importantes sigue siendo muy elevados insoportables insoportables que es ingeniero de caminos puertos y acabo pero permíteme que acabo pero muy brevemente otra vez Fernando y Pedro supongo que me insistirán en el agua decirte otra vez que por encima de todo esto el pozo de sequía la inversión y el gobierno yo a lo que aspiro es que de verdad haya un pacto sobre el agua y un pacto ya y el gobierno lo ha puesto encima de la mesa y dependerá de la responsabilidad del resto de fuerzas políticas que quieran entrar en ese pacto. Yo como creo que usted como ingeniero está muy bien pero como historiador está muy mal y como periodista peor porque ha dicho nosotros dos que somos profesores universitarios servidores también lo que pasa es que soy de una universidad mucho más antigua aludía a Fernando no, 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 por nada pero es bastante más antigua aludía a Fernando bueno, a donde íbamos echa la broma como ingeniero usted sabe dos cosas una que el trasvase ya se hizo en tiempo de los romanos se repitió en tiempos cristianos ya estoy refiriéndome a la reconquista incluso se retomó en la república es decir ahí el primo de Rivera también no quiso hacer y nadie lo ha hecho sabe también que Aznar confiscó los terrenos precisamente para hacerles el trasvase o sea que no hay que expropiar nada está ya todo expropiado de arriba abajo sabe usted también que hubo importantes inversiones entre otros el presidente del Real Madrid por citar alguno famoso en el medio Vinalopo para hacer allí pues grandes urbanizaciones aprovechando esos pantanos que se iban haciendo lo sabe bien y sabe mucho mejor que yo que es carísimo levantar el agua de una desadora por ejemplo a una huerta que hubiera en el pueblo de este señor el Dao Petrel es carísimo o sea que eso es antieconómico merece más la pena ir a por agua mineral y meterla entonces vamos a ver es tan fuerte para su gobierno el temor que se le puede tener a las protestas de Cataluña que no atienden un bien nacional porque ahora le voy a hacer una pregunta ¿cuál es la planta? lo digo por si acaso lee usted el mundo de vez en cuando ¿cuál es la planta más rentable? esto es para un concurso como la planta como la planta más rentable ¿cuál es la que más dinero da? la planta dice agrícola se refiere usted pensará que es el opio no el turista turista entonces claro obviamente si nuestra economía y tanto puesto de trabajo de Alicante está dependiendo del turismo ¿por qué su gobierno o el partido socialista me da igual tanto montan no han tenido todavía los bemoles de hacer ese trasvase absolutamente necesario? le digo porque para hacer ese trasvase es preciso que esté aprobado en las cortes generales y por lo tanto el gobierno no tiene pudieron hacerlo ustedes tenía mayoría absoluta mayoría absoluta durante cuatro años pero ni lo dude mire hubiéramos podido hacer eso hubiésemos podido cambiar la ley electoral hubiésemos podido aprobar el plan de financiación no le estoy diciendo todo eso pero cuando uno tiene responsabilidad de estado es decir cuando uno en lugar de ser un charlatán de plaza de toro lo que dice es que ocupa un sillón se cree que es un servidor público y que entiende que sus decisiones de gobierno tienen una trascendencia importante para todo más allá de su ombligo entiende que hay cosas que hay que hacerlas entre todos y vamos a poner el ejemplo de la educación aquí el único que no ha tenido ningún problema de generar una ley de educación tras otra fracaso tras fracaso y estoy hablando delante de dos profesores universitarios se llama el partido socialista obrero español yo creo que no ha sido el señor Marzá que es más nacionalista que Marcián el señor Marzá yo no voy a perder ni un minuto hablando de educación porque es la antítesis de lo que yo concibo por educación la antítesis esto es otra cuestión distinta yo estoy hablando de gente con nivel de gente que ha intentado aportar soluciones el partido socialista lo intentó y una ley tras otra fracaso nunca estuvo por el acuerdo como en otras cosas si ha estado con el acuerdo lo hizo con la UCD y luego lo hizo con el partido popular en el tema de la educación no porque porque se concibió siempre desde la izquierda como una cuestión no ideológica sino partidista y de voto y de colocación de la mirete etcétera voy a ser muy breve nosotros no lo entendemos así y solo una vez no llegando a un acuerdo se llegó a colocar encima de una mesa una ley de educación que tenía cosas desde mi punto de vista muy aceptables algunas otras criticables mejorables etcétera y exactamente igual que el trasvase se volvió a derogar es un error educación agua financiación y sanidad por supuesto lo que ocurre es que mire eso afortunadamente no hemos entrado en ese debate algunas cosas alguna bata verde alguna bata blanca alguna tal es bueno que la gente viaje un poco por ahí y vea si se puede permitir tener simplemente un cólico nefrítico y a ver qué le pasa países modernos en Francia en el Reino Unido en Alemania que lo prueben que vayan y se den cuenta que sanidad tiene este país pero fíjense en la sanidad no se ha llegado a ese nivel que yo me refería no sé que se ha llegado perdón está equivocado porque ahora mismo en este consejo con el pacto del botánic ha reabierto ahora mismo un debate yo estoy hablando en que la sanidad los médicos uno de los conocimientos es el C1 de Valenciano pero insisto señor Llopis yo estoy hablando es que este señor habla en Valenciano desde que nació yo lo he estudiado estudié desde niño tenía gente cerca que me hablaba yo estoy hablando señor Llopis de gobierno responsable yo me niego a intentar analizar que está haciendo el señor Marzá con la educación en esta comunidad porque es simplemente temerario no tiene ningún sentido es una falta de respeto a la sociedad a los padres pero usted cree que podemos poner un médico más cualificado con otro menos cualificado que habla que habla valenciana pues em pareix em pareix una aberració que espera que el poble valencià es doni que per ahí lo que anem es al desastre y que el poble valencià tenga clar que lo que vol tindre es un gran profesional que cuide de la seua salud como lo son todos los medios que tenemos en esta guerra un malato lo mismo le va a decir que le hace mal el fetche que le hace daño el hígado o no y si después parla valencià o participa en las festes de moros cristianos o en las fogueras o en la segunda tradición mejor claro pero yo cuando proyecto un puente no me planteo si lo hago en valenciano o en castellano lo que me planteo es que ese puente no me caiga cuando transita el arquitecto se dedica a otras cosas y no me va a poner usted en un problema en un problema en su programa son magníficos profesionales pero lo que quiero decir sería efectivamente ese ejemplo si alguien que quiere que se construya un puente o que alguien le calcule un puente si se va a preocupar que ese señor hable más valenciano o hable menos valenciano no que lo hable que eso es un gran privilegio una gran fortuna que tenemos aquellos que saben hablar valencià en castellà y ojalá yo supiera creo que el valenciano no lo sabe hablar ¿com? el valenciano calatrava que ha fet no sé calatrava es escultor es arquitecto ingeniero arquitecto ingeniero es que no creo que yo en calatrava ingeniero es ingeniero yo creía que era escultor porque va a hacer una exposición de escultura asturis pero de verdad y ese no parla valenciano pero de verdad yo lo que me quería referir respondiendo a los dos es que como estamos hablando de los problemas que estamos hablando la financiación del trasvase y tal no quería entrar en estas lo que considero miserias de personas que no han venido a servir se da cuenta que en todos los juegos cada vez gobierna Partido Popular y Partido Socialista en todos estos temas que usted ha comentado muy bien y al final siempre perdemos los alicantinos financiación agua comunicaciones y está la sensación cuando usted hablaba muy bien de las universidades pero las universidades ya estamos hablando de hace ya muchos años creo que Miguel Hernández ha cumplido 25 años 20 por cierto que no ha contado toda la verdad porque la verdad histórica es que le hicieron Pedro Zaragoza Villar Palasí el del famoso libro blanco hicieron el CEU sobre ese CEU sí que montó Joaquín Galán acuérdese usted el CEU es que lo dijo aquí en un programa Joaquín Galán cuando se funda la universidad y la otra si me permite el señor gobernador civil o como lo intitulen ahora para mí siempre ha sido un gobernador civil si me permite y la otra es una jugada que hacen el médico y amigo mío de Albacete Belmonte con Zaplana y dejan a Pedreño con un par de narices y se llevan la facultad más importante desde entonces don Manuel Escobar está peleando por volver a recuperar medicina ¿es o no es? vamos a ver si todo eso es así y cada cosa detrás tiene su historia personal y sus interioridades yo lo único que he querido decir es que las dos universidades públicas que es un gran tesoro que tiene esta tierra es algo que ha sido concebido parido y aprobado por el centro derecha político de esta tierra creo que volvamos a la actualidad al corredor mediterráneo a las infraestructuras la actualidad es que estamos hablando cuando partículas se van a gloria de cosas que se han hecho hace 25 años el problema es que nosotros no vivimos de las cosas muchas que se han hecho hace 25 años necesitamos además de esas usted si vive además de esas remadas estaba haciendo la comunión está muy guapa pero entonces está bien que estén la comunión pero el problema que hay es que ahora mismo los pueblos que olvidan su historia están obligados a repetirla el agua que se bebe hoy o que pueden vivir los turistas o el agua que va a regar nuestros campos tenemos que gestionarla para que siga viniendo con suficientemente abundancia en la provincia y ahora mismo insisto es decir escuchamos detácticamente muchas promesas promesas que se va a cambiar la financiación promesas que se va a hablar de agua y cada vez que se habla de agua yo tiemblo cuando solamente se oculta la palabra trasvase de hecho creo que es la última no, no, no pero el último programa electoral en particular la palabra trasvase desapareció usted sabe que los pozos están súper agotados es que no queda agua hay filtraciones de agua salada que la ha estropeado toda y hasta que eso se recupere habría que dejarle descansar según Oncina por citarle a alguno de los catedráticos por lo menos 30 años pero hay complejo de hablar de trasvases en absoluto es lo que quería decir yo es que me gustaría cada afirmación responder muy rápidamente si me enrollo demasiado me lo dicen en absoluto ni el partido popular ni el gobierno de España renuncia a trasvases en absoluto ¿usted cree que está en el próximo programa la palabra trasvase? ni lo dude porque no estaba en el anterior yo no estaba en el anterior yo creo que si se hablaba le garantizo que no estaba yo creo que si se hablaba de aportaciones de cuencas pero es que una aportación de una cuenca a otra cuenca si no es un trasvase usted como le llama no sé si se hablaba de aportaciones una de las cosas de las cosas que se echó muchísimo en falta en el último programa de la entrada del Partido Popular es que había abandonado por completo el concepto de trasvase y a mí lo que me da rabia es que al final siempre los alicantinos somos los paganos de las miserias de otros y eso ya es decir nos aburre el tema del agua no tiene que ser un problema porque al final la provincia de Alicante aporta muchísimo más de lo que recibe al resto de la comunidad y nos callamos y no pasa nada porque entendemos que tiene que haber un ejercicio de solidaridad con el resto del país pero en temas importantes que a lo mejor lo que nos falta es agua nos sobra el sol y nos falta agua si me permite a ustedes lo que le pasa a los políticos y lo incluyo usted también a veces cuando llegan a Adenia les cambia el chip y se hacen de un servil con Valencia que es verdaderamente vergonzante además de ser vergonzante les digo otra cosa a los dos ustedes saben que a Castellón no les falta agua ustedes saben que a Valencia generalmente no son y ustedes saben que los agricultores valencianos han negado parte de ese trasvase del suker al vinalopo en deprimiento de los alicantinos y como somos la última provincia pero una de las que más aportamos la cuarta o la quinta en España eso es correcto pero la pregunta es por lo que dice Fernando e insisto la mayor del consenso pero la pregunta es que gobierno con eso que usted acaba de decir que yo digo que es rotundamente cierto el análisis que ha hecho de Castellón y Valencia y los agricultores de Valencia etcétera la pregunta es que gobierno ha posibilitado el trasvase de los 18 octómetros cúbicos de aguas valencianas a Alicante el gobierno popular y solo además y solo estamos hablando de un canal de Franco no 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 estamos hablando de un canal de Francisco Franco vamos estamos hablando de una aprobación de no hace absolutamente ¿por dónde viene eso? viene por Villena entre otras cosas para posibilitar lo que usted dice de no más extrapolación lo que ocurre es que ya es vergonzoso para este país que el que nos haya solucionado el tema del agua de momento para sobrevivir haya sido entre otros el jodido generalísimo eso son las presas no no yo le hablo de una cuestión de hace dos días estamos hablando del trasvase también Júcar Segura que también aporta mucha agua a la cuenca sobre todo de la Vega Baja pues le digo si tienes un problema además ese trasvase nos ha impedido cogerlo de agua por calidad y siempre nos cogen desde el final prácticamente donde el agua es de mucha peor calidad pues eso es lo que tenemos que tratar lo que tenemos que aportar y yo quiero ver a otras fuerzas políticas Ciudadanos Podemos pero sobre todo al Partido Socialista acordando esto ahora que habla de Ciudadanos yo le quería preguntar y tenía aquí apuntado también en el apartado político que me haga un análisis de esa efervescencia que está haciendo precisamente Ciudadanos ¿le preocupa al Partido Popular los últimos datos que se están dando sobre el crecimiento de Ciudadanos que podría incluso desplazar? No vamos a ver yo creo que el Partido Popular o por lo menos en las reuniones de las que yo participo igualmente el gobierno tiene muy claro desde hace tiempo que aquí han venido fuerzas políticas a quedarse por lo menos durante una temporada larga yo espero que algunos más larga que otros pero esas preferencias las voy a me las voy a guardar para mí mismo y por lo tanto bueno pues conocimos no sé si fue ayer o antes de ayer no recuerdo bien las encuestas del CIS ¿verdad? para los españoles pues a pesar de los momentos tan difíciles tanto políticos como económicas que se han vivido durante estos años la fuerza política que continúan valorando y creyendo que es la capaz de sacarle de su situación y quiera que rija sus destinos es el Partido Popular a continuación el Partido Socialista aquel que se decía hace escasamente pues un año año y medio iba poco menos que a desaparecer pues ahí se mantiene como la segunda fuerza política yo me alegro ideológicamente que Ciudadanos sea un partido que haya avanzado pues a la sin razón y a las políticas que nos llevarían al desastre absoluto respetando absolutamente todo que propone Podemos en general y otras familias de Podemos en particular para este país y bueno lo que vamos a hacer es continuando impulsando con rigor esas políticas anunciando esas inversiones indicando cuál es cómo concebimos la solución en todos estos aspectos que hemos hablado aquí y otros desde nuestra perspectiva y yo creo que hemos demostrado saber pues consensuar llegar a acuerdos hablar con fuerzas políticas de las que es digamos fácil entre comillas llegar a esos acuerdos y yo creo que eso por otro lado va a engrandecer también nuestra democracia nuestra democracia de 40 años que está llena de hitos de éxitos uno detrás de otros por muchos que quieran decir que esta constitución vieja que tenemos ya no vale para nada esto es increíble si pero usted que viene de nuevas de nuevas que quiere decir le han dado no vienen antiguas en la política pero viene en cierto sentido de nuevas al partido es un rastro nuevo y además le han dado un cargazo que está muy bien o sea no sé si es que lo quieren promover a usted para alcaldía de Alicante lo que me parecería muy bien puede ser una posibilidad no sé usted el primero que va del gobierno civil a intentar asaltar la alcaldía es una pregunta indirecta entre gente inteligente que no soy yo pues nos entendemos pero a donde yo voy no temen ustedes en el partido popular su amigo Ciscar especialmente que esto va a ser un calvario de aquí a las elecciones con los casos de corrupción Gürtel les van a dar ustedes por todos los lados y eso que los que hay ahora ustedes no tienen la culpa o sea todos los sinvergüenzas pues el Beato Botino Paquito Camps toda esta gente Carpanta Costa toda esta gente pues va a tener que estar sentada en el banquillo ¿no creen que eso con ese ascenso que ha dicho Andrés de Ciudadanos va a ser como una doble convección para montarles a ustedes la tormenta perfecta? a ver las dos cuestiones Pedro te agradezco cuando me dices esa cara nueva y tal si hay alguien en este debate tertulia que mi cara no es nueva precisamente es para ti ¿no? y quiero decir esto porque me conoces desde hace mucho tiempo tanto en el CDS como después en el Partido Popular que yo lo que me he dedicado siempre es he tenido la gran suerte la gran fortuna la gran pasión por ser un servidor público y yo tuve la suerte de hacer política en aquella dirección nacional con Adolfo Suárez y serví desde ahí en un cargo institucional al público a mi país de lo cual estoy muy orgulloso luego fui diputado nacional es cierto una época breve también lo hice después me encargó mi partido el Partido Popular que dirigiera los destinos de la política universitaria y la investigación en esta tierra ahí me centré ya lo hice que bien coincidí con Fernando y es conocedor de ese trabajo en una época complicada usted también y hace escasamente un año estos días mañana pasado era exactamente un año tuve la gran suerte que el gobierno de España confiara en mí y el delegado del gobierno de la Comunidad Valenciana como subdelegado del gobierno en la provincia de Alicante que es algo vamos precioso poder trabajar desde las atribuciones desde las responsabilidades de esta casa por mi provincia y por mi ciudad natal Alicante es un honor y un privilegio casi tan bonito como ser alcalde y en eso estoy y en eso me centro y siempre estaré allá donde mi partido me indique que yo pueda hacer un papel está en un partido político que quizá acusa el desgaste por esos casos y no 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 iba a obviar ha sido crítico por lo menos la parcela que yo le he conocido no iba a obviar absolutamente ninguna de las dos es crítico con esas situaciones y sobre el tema de la corrupción lo que le quiero decir es que la corrupción es un mal muy universitario ¿verdad? endémico de muchos partidos políticos no presenten al partido popular falso el partido popular ha tenido comportamientos deshonestos y gentes deshonestas que ha quedado acreditado otros está por acreditar vamos a ver que dicen los jueces pero lo que no puede ser primero y lo digo en este orden un error del gobierno y del propio partido popular y segundo lo que no puede ser menos es una falacia o un aumento de crítica de unos partidos distinguiendo la corrupción de unos respecto de la corrupción de otros y el día que usted quiera y Fernando Lliopis quiera negro sobre blanco hablamos en números de imputados en millones robados en causas deneslables absolutamente impresentables y empezamos desde el norte hasta el sur y empezamos con los partidos nacionalistas además los dos los convergentes y no convergentes y aquello que dicen que el PNV no digo que tampoco y además una de ellas en el PNV muy grave que no voy a especificar a qué corrupción y usted me entiende que estoy hablando que no todas las corrupciones tienen carácter económico no solo se deben medir en euros y luego nos vamos que le está pillando el fuego cruzado de Brugal por una parte y de la Google por otra sin duda la Margarita por una parte y el Ron por otra pero la corrupción del Partido Socialista la corrupción de lo que antes era Izquierda Unida y la corrupción del Partido Popular y casi todas ellas verá que son directamente proporcionales a la asunción de gobierno de responsabilidades y tener desleales y deshonestos dentro de la política así es como yo un presidente tres conseller dos presidentes de diputaciones sigo o me callo que decía la Dolores pero digo que hablemos de todos esos que yo le digo que estoy con usted pero si también me habla de los presidentes convergentes de los presidentes del Partido Socialista de las que ha tenido si pongamos el ventilador no nos conduce a nada no no pero lo que yo sí que no estoy dispuesto a aceptar es que se hable solo de la corrupción del Partido Popular pero dicho esto yo entro efectivamente en su invitación esos casos correctísimo son casos que sucedieron unos por acreditar otros acreditados todos condenables y le agradezco la apreciación que ha hecho porque si hay algo que no tolero en política bajo ningún concepto es la corrupción errores por supuesto los que siguieran la corrupción en ningún caso pero efectivamente hay que decir con esa misma voz alta que este Partido Popular y concretamente el Partido Popular de la Comunidad Valenciana y concretamente el Partido Popular de la Provincia de Alicante con Isabel Boncha a la cabeza y con Pepe Cisca a la cabeza no han sido timoratos en absoluto a veces hasta criticados a veces hasta poco comprendidos absolutamente todos fuera incluso más allá de lo que cabía pensar de lo cual yo agradezco personal e íntimamente agradezco ¿y por qué se abstiene el Partido Popular que tuvo un momento ideal en las fuerzas valencianas recientemente en esa reprobación al presidente al expresidente Francisco Camps ¿no era el momento de cerrar esa puerta ya a un caso que nos avergüenza a todos los valencianos? pues porque yo creo que esa abstención es lo suficientemente decente y diciendo que es lo que dice un partido respecto de su expresidente que habrá podido cometer errores pero también aciertos y esa abstención del Partido Popular no es una reprobación por toda la gestión es una reprobación por un caso concreto así lo hizo y lo permitió yo ya me conformaría con abstenciones de ese tipo que me permitieran tener un plan hidrológico nacional ya me conformaría con estas abstenciones que ni siquiera lo ha hecho si no se hubiera traído el señor Camps yo le puedo garantizar que la batería legislativa legislativa y real que se han visto fiscal tras fiscal entrando todos por donde tenían que entrar de todo tipo y todo color insisto que ha hecho el gobierno de Rajoy es indiscutible ha sido el gobierno del presidente Rajoy quien ha puesto negro sobre blanco los comportamientos que deben tener los partidos políticos ante la corrupción ha sido el gobierno del presidente Rajoy que ha dicho que es corrupción y que el propio partido político debe dar digamos respuesta de aquello ser corresponsable con sus corruptos ha sido el partido popular del presidente Rajoy que el partido popular tiene corruptos indeseables que han venido a aprovecharse no de la del ego y de la pasión de la política que yo mismo me reconozco mi mismo que tengo y del honor de esto sino que han venido a aprovecharse de prácticas de este tipo ellos y los corruptores también que estaría bien que también al corruptor se dedicara a ese espacio pero cuidado asimilar corrupción a partido popular decir desde fuerzas políticas que han venido hace poco tiempo que el partido popular es una organización criminal mafiosa y corrupta es posible que la próxima vez me piense si voy o no voy al juzgado de guardia después de esa afirmación pues yo he cuidado con Ciudadanos porque lo están argullendo yo le acabo de decir le digo Ciudadanos no podemos que se da por supuesto yo acabo de afirmar lo que cuando quieras te lo demuestro Pedro Inés Arrimadas ha denunciado al partido popular por corrupción cada vez que habla pues sí pero me ha dicho que es un partido mafioso nunca le ha calificado otro periódico que no se hacía el país organización criminal y otros partidos bueno quiero utilizar los últimos minutos del programa y voy a coger la palabra pasión que ha utilizado José Miguel Chabal en su última alocución para hablar precisamente de la pasión de la Semana Santa de la que va a ser me imagino un orgulloso pregonero porque participa en la Semana Santa activamente es un alicantino introducido dentro de las cofradías y hermandades de la Semana Santa bueno como lo tiene anímicamente preparado y cuál es el momento en el que se encuentra el pregonero el próximo pregonero de la Semana Santa a ver como no nos oye nadie no se lo voy a negar yo recibí una llamada recuerdo perfectamente salía de una reunión del Palacio de la Diputación Provincial y no podía creerme lo que me estaban diciendo al teléfono por supuesto una gran emoción pero con una gran responsabilidad los pocos momentos escasos minutos que entre reunión y reunión desde que tuve esa llamada me puedo permitir parar se los estoy dedicando con verdadera pasión a preparar a organizarme mentalmente qué es lo que voy a decir el próximo día 17 en la concatedral de San Nicolás para mí es un enorme regalo yo la Semana Santa la he vivido siempre gracias a mi familia materna ha sido aquí en Alicante tuve familia materna viviendo en Santa Cruz y luego tuve la gran fortuna allá por el año 91-92 no sabría decirle exactamente pues que me buscase un amigo para ser costalero del perdón y además ocurrieron algunas cosas de carácter personal que también aquello me permitió vivirlo de otro modo y estoy muy muy agradecido a esa decisión que no merezco ese honor y yo sé que no que no lo merezco y que intentaré ese día ese sábado 17 a las 6 y media de la tarde pues trasladárselo a aquellas personas que han tomado esa decisión yo recuerdo me parece muy bien que sea costalero una cosa que lo dignifica hubo otro costalero que iba colgado no llegaba con dos pies al suelo no no es verdad si los altos los altos los altos podrían tener un problema yo creo que era una autoridad muy importante de este pueblo o ciudad que iba colgado cuando lo subía pues el otro iba detrás pero si le voy a hacer una propuesta con permiso del moderador de Andrés piense usted un deseo sabe que el Cristo de la Buena Muerte se atribuye a la escuela de Michelangelo Bonarroti una de nuestras principales esculturas estatuas imágenes en definitiva piensa si usted un deseo y de aquí a un año cuando le volvamos a hacer una entrevista o mejor cuando lleguen las elecciones nos cuenta usted cuál fue ese deseo ¿vale? pero el deseo ya oiga hay espectadores con memoria que nos van a llamar y nos van a decir ya lo he pensado muy bien ya lo he pensado tendrá más que ver con la vida personal que con la política me imagino yo me ha dicho que se lo diga dentro de una vez déjale que piensen haga falta uno personal y uno político igual ¿no? exactamente yo creo que hombre yo decía un deseo político porque el personal ya sé que por supuesto lo va a hacer el genio de la dinda va a tres ¿eh? que el genio de la dinda va a tres deseos claro es que por Pedro va sobrevolando todo el rato la pregunta de si va a ser candidato para la alcaldía si no me tiene que encontrar usted que no lo diga ya si va a ser o no va a ser no Fernando porque ha dicho el señor el señor Rajoy ha dicho que iban a nombrar los candidatos ya si hay una respuesta Fernando muy fácil tú pregúntale a cualquiera al primero que encontremos por la calle yo mismo si a mí me dicen que si quiero ser alcalde de Chinchilla salgo corriendo de alcalde ¿por qué? ¿quién no quiere ser? ¿tú no quieres ser alcalde de tu pueblo? claro que sí tú quieres ser alcalde de tu pueblo si le preguntamos a Javi que está por allí alcalde de su pueblo todo el mundo quiere ser alcalde de su pueblo si es lo más grande que se puede ser de esta vida más que presidente de gobierno pues tanto no va a decir que sí pero esa es la contestación política también por querer estábamos hablando de la semana santa y vamos a terminar precisamente hablando de la semana santa para no romper esa magia de la pasión y del orgullo que le llena de ser pregonero de la semana santa y solamente un poco pues para terminar yo le quiero trasladar esa pregunta de cómo es la semana santa de Alicante para José Miguel Sabal qué elementos se encuentra en la semana santa no sé si formarán parte de su discurso de pregonero pero por lo menos sí de embajador de la semana santa allá donde vaya qué se cuenta cómo es esa semana santa a ver yo creo que la semana santa como tantas otras semanas santas pero sobre todo la de nuestra ciudad yo creo que es una semana santa que con acierto trasciende a lo únicamente religioso que cada uno lo llevamos como queramos llevar y yo creo que ese concepto y esa mezcla con lo religioso con la traducción con la tradición con la cultura yo desde hace muchos años me alegro que mucha gente joven se haya incorporado a darle valor una ciudad la nuestra como nuestra provincia pero fundamentalmente la capitalidad de esta ciudad debe aprovecharlo es la más liberal en el sentido de la palabra heterogénea mejor sentido de la palabra que es y como yo concibo verdaderamente el cristianismo que es no solo la historia sino que es el resultado de la mejor historia de toda la humanidad y entonces poner en valor todo esto con todas esas emociones ver la gente como yo he tenido oportunidad siendo subdelegado este año de hacer dos procesiones cada día y no hacía la tercera porque no tenía tiempo me sabía mal defraudar a otro que me invitaba y veía los rostros y veía las caras de niños de niñas de gente mayor como se levantaban como vivían ese momento además sin confundirlo como muchos otros hacen que no perderemos el tiempo en esas modernidades extralimitadas que no te llevan a ningún lugar y cada uno con su fe con su esperanza y sabes que cada una de esas personas pues tiene una ideología la que le dé la gana incluso una religión la que le dé la gana pero que ese momento es único y muy importante para todas y cada una de esas personas y yo creo que eso significa la semana una manifestación festiva religiosa social porque también es un fenómeno social y turística turística procuradora generadora de empleo de todo lo tiene todo pero fundamentalmente ese momento de reflexión que tantas veces no nos lo permitimos y nos invita a eso también y yo quizá ese día en el pregón pues hable de la diferencia de esa luz tan extraordinaria que tiene nuestra ciudad Lucentum y que en una semana esa luz tan magnífica que tenemos la cambiemos por la luz de una vela yo creo que nos viene bien a todos usted se emociona en la semana santa hemos visto muchos costaleros llorar emocionarse sin duda si no es mejor que no vayas pues ya estamos a las puertas casi de la semana santa en pasar el carnaval antes le queda el carnaval que ahí se le lía se le lía parda preguntarle de que se va a disfrazar el carnaval en pasar el carnaval primero haremos la fiesta parada no nos dice usted de que se va a disfrazar bueno pues ya veré si se lo pido a la guardia civil a la policía nacional eso está prohibido no se puede ya nadie se lo curra por favor José Miguel Sabal muchas gracias por estar con nosotros muchas gracias a ti Andrés gracias Fernando y Pedro Noñó de la Rosa muchas gracias a ti y a ustedes hasta la próxima semana les esperamos aquí en este programa blog de actualidad a Guayet les ofrece 很多 días todo Villamos Open y todo y todo y todo escuchar eso no ven en este programa absolutamente tipo de la mesa Gracias.